A poco que se esfuerce Carolina, le arrebata a Carmen la segunda plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Es cual, con una recogida espectacular, mantiene siempre la tensión del espectador hasta el último aumento. Y la verdad no se puede decir que sea un ejercicio sencillo, ni muchísimo menos. Carolina se dedica a hacer unas recogidas y a demostrar esa técnica corporal que tiene, aunque quizá sea a una de las gimnastas a las que más le cueste adaptarse a las nuevas exigencias del código, precisamente es por su forma de trabajar y porque la naturaleza le ha dotado peor que a otras gimnastas, como puede ser Amaya.